Muy buenas noches, querido México, México amado. Pueblo bueno, sabio y consultable, vender es un arte. Y todos los grandes empresarios comenzaron vendiendo algo. Carlos Edwin comenzó vendiendo chips para celular en Plaza Meade. Bill Gates vendía sedes de Windows Pirata también en Plaza Meade. Así que este microempresario de Caleta y Caletilla tiene un futuro prometedor. No importa, ahí estoy grabando, tranquilo, dale. Fíjate nada más, innovador para la venta. Miren este espectáculo, cómo se inventan de cosas, Dios mío. No, espérese, señora, miren lo que falta, el pito. ¿Qué? El pito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué buen arco! El yate va entrando a la bahía hasta acá. No, 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 es el yate clavel negro. No es el yate este italiano, el yate puse de perito. Es que... Bueno, es muy presumido, ¿eh? O sea, ya lo viste acá con su barco bien bergantín. Por toda la playa, ¿sabes qué vendé? ¿Qué vendé? Pepitorias, dorilocos. Si quieres, te puede traer pescado del chico. No, otra vez. Si yo pido uno del grande y te trae pescado del chico en los restaurantes, yo no entiendo. Bueno, para la música no hay edad. No me creen, pues ahí están los de Timbiriche que siguen prendiendo en todos los asilos de la República. Conozcamos ahora a esta joven fan de los Tigres del Norte que se emociona, miren. Me encanta, viejo horror. ¿Qué hubo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Hazme un hijo! ¡Hazme un nieto! Tus padres, tus padres, que eran los cavernícolas, ¿o qué? ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Me quiero casar con ella! Sobre todo, qué bien conservada está la Cindy. ¿Así se llama Cindy? No, es que le dicen así por los grosientes, la cindientes. Pero están ustedes equivocados. En realidad, tiene 24 años. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que fuma piedra desde los 12. ¡Conmigo! Yo tengo 25. Bueno, dicen que se emocionó tanto que hasta les aventó el brasier. ¡Órale! ¿Y qué pasó? Pues se enfermó, el piso estaba bien frío. ¡Sí! Estaba ahí esperando a sus amigos de la infancia para el REV, Manuel Bartlett, Muñoz Ledo, Javier Jiménez Espriu, pero no llegaron. Andaban ocupados, destruyendo aeropuertos. Oye, ¿y tú qué vas a hacer cuando cumplas 50 años más de los que tienes? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Pues polvo, güey. Con la urna. Si me avisas para llevar popote. Bueno, se emocionó tanto, tanto, tanto esta jovencita que dejó un charquito de petróleo. O sea, de verdad. ¡Qué grosero! Emoción de la buena, ¿qué? Y lo mejor fue que después llegaron Los Ángeles. Los Ángeles Azules a tocar al escenario acá. No, llegaron Los Ángeles por ella y se fue. ¡No! ¿Qué se fue? ¡Señora! ¿Qué tal está la calor? Ahí abajo. Él lleva lista para divertirse. Botas, chelas, pastillas del día siguiente. Bueno, para ella eso es una aspirina para la cruda, ¿no? Y unos supositorios de calcio. Así es. Pero bueno, vamos a dar un viaje por la República Mexicana. Tenemos para ustedes lo más relevante en noticias de provincia. Porque aunque usted no lo crea, en provincia también pasan cosas importantes de relevancia e interés mundial. Como el caso de esta mujer en Mérida, Yucatán, que demandó a su estilista porque no le gustó. ¿Cómo le dejó el hoyo? ¿Cómo? Estilista le corta de más el cabello a una de sus clientes. Ella me empezó a cortar el cabello. Empecé a ver que me estaba cortando la parte de atrás. A la hora de terminar, me mostró la parte de atrás. Pero lo que ellas hicieron fue ponerme el cabello más para atrás para tapar los huecos. Se negó a darle un reembolso. Lunes fui a los juzgados. Me explicaron que van a mandarle un citatorio a esta señora. En esos dos citatorios, si ella no asiste, ya sería más grande. Y yo ya tendría que ir a la fiscalía a levantar una demanda por daño sin prevención. ¡Gropos! ¡Guau! Al parecer la ONU va a intervenir en este caso, la UNESCO y el grupo de los seis. De los seis estilistas que hay en todo Yucatán. Pero ni se le ve tanto. Además es normal que se te ve el hoyo por detrás, ¿no? Claro. Pues mira, este ve. O sea, y a mí se me ve el hoyo por detrás. Sí, se le ve. Se le ve como un hoyo. Por delante, ¿no? Pero como un hoyo peludo por detrás. Está raro. Pues este tiene pelucita, pero sí se siente. No, ya no tiene nada. Sí tiene. Un poquito. Pero hay más noticias impactantes de Mérida. Sí, a una señora el zapatero le puso medias suelas y ella había pedido suelas completas. Otra señora descubrió que en la lechería no le estaban echando litros de al litro. Sí, y a doña Jovita la engañaron. Le metieron chile del que pica en su panucho. Y le albieron muchísimo los labios. Porque ella no acostumbra ese chile tan picoso. Sí, ella había pedido del que no pica. Exacto. Qué barbaridad. Pero bueno, siempre ha existido una eterna batalla entre juventud y experiencia. Entre los hombres maduros que poseemos conocimiento empírico de la vida y los chavos que quieren salir y salpicarnos con sus ideas. ¿Por qué a mí? Pero ¿quién ganaría entre experiencia o juventud? Esto nos puede dar a resolverlo una pareja de niños de 8 y 13 años en una batalla contra raperos adultos. ¿Quién ganará, cagadán? No lo sé, Ruco Rivera. Vamos a disfrutarlo. Sabes que tenemos 8 y 13 años. Lo respeto porque hicieron cosas muy grandes, pero a la parte del marruco y su p... a la parte del mante. ¡Vale! ¡Cállate, pida, calavera de mujer! ¡Te voy a decir! ¡Qué gordito, te voy a matar! ¡Ay, me caigo! ¡Qué patito! Porque yo me toco con la pie escurrizada, sin réplicas y sin cuna reciclada. ¿Sabes que yo vengo? No trabajo, competir con niños copis. ¡Has caído bajo! ¡Qué bueno! ¡Me da gusto todo su nivel! Escucha lo que pasa a ti, niño Rapunzel. ¡Te voy a decir una verdad muy cruel! ¡Primos son hermanos porque tu mamá es infiel! ¡Pero qué manchado con los infantes, Ruco Rivera! ¡Pero por otro lado, qué chido es ver al JJ rapeando! ¡Qué bárbaro, cagadán! Esos dos pequeños no saben lo afortunados que son. Si desde niños son rápidos así con la lengua, imagínate de adolescentes lo populares que van a ser guácara de polla. Lo que pasa, mi Ruco, es que desde niños le daban al duvalín sin cucharita. ¿Ahora qué se creen esos tipos que amedrentan a unos niños? Alexínteco, ¿qué pedo? Se ve que es un evento muy concurrido. Lo que pasa es que ahí también reparten agua. ¿No sabías tú, cagadán? Sí, 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 está muy bien. Ay, mi Ruco Rivera, de veras, vamos ahora con lo que ya para mí es imposible. El segundo round. Pero mira, tú no piste que es mucha galleta. Se cree bien que estás tocando. Haces un p*** de p*** de metra yenda. ¿Sabes? Mira el calor. Sí, esta batalla ya está servida. Lo que hice en 13 años tú no le hiciste a toda tu p***. Trabajo con esto, yo llego con habilidad. Yo no soy tu chavo, tú no me hables de paternidad. Y si tú quieres hablarme de sexualidad, tu peña es muy pequeño, incluso para tu edad. Oye, Ruco Rivera, pero no son niños. Es Carlitos Espejel con botos y el otro es Somerito sin gorra. Qué bajeza, cagadán. Le criticó su parte al niño. Y hubiera contestado, mi pene no es pequeño. Estás equivocado. Mi pene es este niño que traigo yo aquí al lado. Mi pene es tan enorme que le pongo ropa. Ahora lo ves gigante y te lo retaco como estopa. Propongo que así sean las discusiones en el Congreso. Muero de ganas por ver a Martí Valtres rapeando. Ya me lo imagino. No me digas, Chairo, yo soy diputado. No abro los ojitos porque ando lampareado. ¡Pero vamos con el tercer round, Cagadán! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! El mismo tamaño, el mismo tamaño, este penejo casi se parece salame, no te hagas el penejo perdido, que los penejos se nacúen los mismos que el penejo. Sabes que ya viene y el topiste pato a pato, cada rima que yo saco, trata de toda la gente aquí, yo vengo a destacar, con este estilo jack, aquí los repano, miren a sus papás, están viendo a los reyes, vamos. ¡Puleros! 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 ¡Eso no se vale, Rujo! ¡Es descalificación! ¡No hagan caso, niños! No es cierto, los raperos dicen muchas mentiras, mejor escuchen reggaetón. ¡No lo puedo creer! Los papás de ese niño son los reyes magos, cagadán, pero si solamente son dos. Ah, es que el compadre les ayudó y terminó la carita de uno de ellos. Ah, y acabando la batalla, el niño le dijo a su madre, ¿verdad que no es cierto lo que dijeron esos señores, mamá? Por supuesto que no, mijito, es mentira, claro que no les doy infiel a tu padre. Mira, poco le faltó para explicarle de dónde vienen los bebés, cagadán. Vamos con Eduardo Iniesta, que tiene noticias. ¿Cómo estás? Señores, pasen por acá, por favor. Del mundo multicolor. ¿Qué pasó, Tocayo? Les tengo información, el mundo heteronormado y únicamente con dos géneros, como lo conocen, está a punto de concluir. En una alianza sin precedentes, el exnovio de Mauricio Clark y un servidor, nos vamos a dar a la tarea. ¿El exnovio de Mauricio Clark? El exnovio de Mauricio Clark. ¿De verdad? ¿La mía dejó de ser gay? Vamos a homosexualizar al mundo, pongan atención. Oye, bolá, ¿ya viste las cosas que está tuiteando el ex de este güey? Man, ¿tú ya ves cómo es tan fácil que se te quite lo homosexual con un bañito y ya? ¿Y ya? Güey, ¿ya quiere que todo el mundo deje de ser homosexual? ¿Qué tan mal lo trataste que de plano dijo, ya los hombres ni más? No, yo creo que sí, estuvo muy bien, la verdad, fueron unos años bonitos, pero no sé qué le pasó. ¿Y en verdad te crees que ya dejó de ser homosexual este güey? Yo creo y espero que no, porque no hice muy mal las chambas, pero pues no sé. ¿Y por qué se canceló la boda, güey? Estas dos cosas por runas. Pequeño problemita, ¿no? De adicciones, pequeño. Oye, pero yo sí tengo un problema, él quiere deshomosexualizar al mundo y nosotros tenemos la obligación de seguir homosexualizando el mundo, Iván. Casualmente, siempre traigo conmigo una práctica receta oriental homosexualizadora y se homosexualiza el mundo con sushi. La única bronca de esta receta es que necesitamos a un heterosexual virgen para que la haga. No, 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 yo no, yo no, yo no soy virgen, bueno, ya casi no soy virgen. No, 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 yo soy machín, yo soy machín. Órale, don Bolas, tenemos que homosexualizar el mundo, empiézale, tú eres el que le sabe. Ábreasela grande, se lo va a comer todo, ábreasela, ábreasela, cómetelo, máscale, máscale, todo, todo. ¿Cómo te sientes, bola? Pues medio raro, ¿no tendrás popote? ¿Cómo para qué popote? Pues para el arroz. ¡Vamos, Tocayo! ¡Bravo, Tocayo! Muchas gracias. No te pierdas el final, feliz, mira lo que le están haciendo, le están cortando la mesa, ¿qué va a pasar aquí? ¡Ah, asterisco! ¡Beso de la abuela! ¡Océ, Ceresco! ¡Eso, no se vayan! ¡Eso es qué importa! Bueno, a ver, ¿qué harían ustedes si tienen una mesa de triplay, un amigo borracho y una caladora eléctrica? Pues primero lo calo. Después le abres el hoyo. Bueno, me pongo a averiguar, ¿cuánto vale un triplay de estos? ¿Cuánto vale? 400 barros. No mucho lo vale, ¿no? Y estamos todos juntos, muy divertidos, nomás, no le vayas a cortar la nariz, hazlo con mucho cuidado, llegas hasta la orilla de la tabla y el resultado final es poético, es bonito. El suelo te reclama, maldito borracho, así que reúnete con él, ¡a la de ya! ¡Muy bien! Y al pobre le quedó enorme el hoyo. Sí.